Duelo por equipos No es personal, es un tema profesional Atención, los Black Ops están en la zona 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 Los sensores están captando el objetivo Revisión a medio camino del UAV completada UAB aliado en camino Energía de UAV al 5% No, regresamos Lo encontré Un paquete de ayuda aliado en camino UAV aliado en camino UAB aliado en camino Un paquete de ayuda en camino Un paquete de ayuda en camino Un paquete de ayuda en camino Acabado Acabado Enemigo muerto en combate Unidad incendiaria Unidad incendiaria Unidad incendiaria ¡Nadie puede escapar del apoyo de Outrider!